¡Yo! A ver esos Blizzings. ¿Qué llevo? Llevo el Demon, llevo este, llevo tal, llevo cual. ¿Llevo un ítem glitcheado? ¿Llevo un puto ítem glitcheado? No, es el pacto. No lo veía bien en el OBS. Veía el pacto en el OBS como ítem glitcheado, tío. Te lo juro. O sea, lo veo tan pequeñito porque tengo la pantalla esta en vertical. Vale, vale, vale. Bueno, pochito, pero... Bien, ¿no? Hombre, es que después de lo de antes... Cualquier cosa nos iba a parecer una queca, la verdad. No me escondo. Ha sido literalmente la run más épica de la historia del... del Isaac en este canal, ¿eh? O sea... A mi gusto... Ha sido una de mis favoritas ever. No salí ni te esgrichados en los speedruns porque tú esos ítems los tienes que desbloquear. ¿Sabes? Todos esos ítems los tienes que desbloquear. Y obviamente en el speedrun no los desbloqueamos porque lo primero que se caga en los ítems glitcheados son las salas secretas. Imagínate que te caga una R, claro. No, es un desbloqueable de... Si no recuerdo yo mal, ¿no? ¿Tainte te den a beast? El corrupted data se llama o algo así, ¿no? Enduring crying. No, no, tú... O sea, él tiene la posibilidad de un ítem convertirse en uno glitcheado. No, el desafío oculto es como un... Es un trinquete o así. Diría que el desafío oculto es un trinquete ese raro. Que también es como... Muy raro, pero... Hay mucha ruge de Ratchet of Fire ahora. Eso, es una carta inversa. Es el temperance invertido, creo, o alguno de esos, sí. Ahora que me acuerdo. Que siempre me lío con... Sí. Siempre me lío con los desbloqueables de... De esos, tíos. Con los desbloqueables de glitches siempre me lío. Sí, sí, era una carta. Tenéis razón, chicos, sí, sí. Es una carta, es una carta. Que hace temperance inversa. Temperance inversa. Hace que te tragues seis pastillas de golpe. La auténtica holy card que da stats, ¿eh? Todos esos objetos, he hecho una run de diez cedes blitzing. ¿La usarías en las rachas? No. A no ser que tenga PHD, no la usaría. Si en PHD no se usa temperance invertido. Es un consejo que os da vuestro amigo Crafter Links. Aquí son las cinco de la tarde. Sí, ese TikTok es bastante famosillo. ¿Te pueden salir dos bad trips mientras que te entiendes lost? Con time dead lost no existe la patch. Estoy ya bad trip. Es imposible que te salga. No, 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 no. Y cuando no se te pasa de meter... Tampoco. Una pastilla no puede matarte, teos. ¿Qué hacer? Pero si te sale un Horf y estás sin Holy Mantle contra la pared y tal y cual. Bueno, en ese caso... Pues te puede matar. Pero directamente el uso de la pastilla no puede acabar con tu vida. ¿Qué piensas de que te trae los más que en X? ¿Y cada flipamos con ese tío? Para eso es suyo a la plataforma, ¿no? Para que haga lo que quiera. ¿Yo? Aquí en mi pueblo decimos... El que es a mobile shopper on ball. Pues eso es lo que te digo. Paso se ha gastado 20.000 millones, 30.000 millones... No sé lo que se ha gastado, pero paso se ha gastado para intentar que salga los huevos, tío. Yo ya no uso Twitter. Básicamente he dicho, el que es amo baja por donde quiere. Si el problema es nuestro que le hacemos caso a ese tío. O sea, el problema es nuestro que le damos bola. Yo desde que Elon Musk compró Twitter y lo empezó a convertir en una mierda... Yo ya no lo uso, lo siento, pero... De hecho, el siguiente paso será cuando vuelve de las vacaciones a automatizar los tweets para cuando estoy en directo y ya está. Pero yo... Yo no quiero saber nada de esa plataforma. Sí, pero para monetizarlo tienes que pagar. O sea que... Así no eres de Twitter Blue no tienes opción a monetizadas. Fácil, fácil no es, ¿eh? Hoy he leído que Elon, más digo yo, que... Que Maduro se viste de militar y su única profesión conocida es... Chófer. Me ha hecho mucha gracia, tío. El pavo se viste de militar de alto rango y su única profesión conocida es el chófer, tío. Hostia puta, me ha matado. Me ha matado eso, tío. Para pasarme el camino del cuchillo con este personaje. Es una ruta muy complicada, sí. Yo... Si aceptas recomendaciones, te diría que intentaras buscar... Algo como el chilesito que tira fuegos. Y... Buscar el perfection. Muchas tiendas para las hollies. Es una marca complicada, sí. Las claves son para Steam, sí. Exclamación sorteo, muchachos. Tenemos un... Un sorteo activo. Para seguidores del canal de Twitch. Si estáis viendo el directo en otra plataforma, pues... Vais a Twitch un momento. Dejáis el follow y escribís exclamación sorteo, ¿vale? Imprescindible ser seguidor, al menos. No pido ni sub ni nada. Solo pido ser seguidor. No sé, yo hace... Literalmente lo acabo de decir, Rey. O sea, literalmente acabo de decir... Todo lo concerniente al sorteo, tío. Acabo de decir todo lo que es... No me preguntes del sorteo cuando literalmente acabo de dar toda la información del sorteo, ¿vale? O sea, por favor, eso no lo hagáis. La polla que tenéis algunos también es grande, ¿eh? Pando Flame necesitaríamos certificado de muerte. Crafter diciendo, no preguntéis sobre el sorteo que acabo de decir todo. La peña en el chat. Crafter, el sorteo... Bueno, vale. Bueno, vale. El juego se llama Questmaster. Acá estoy jugando. Chipiona Beach Boogie, se llama. El juego va... El juego va... Es una especie de Mario Maker, pero con... Con... Dungeons del Zelda. No sé, parece que no están entrando algunos... Luego revisamos, ¿vale? Y... Es que no sé. No sé, hay algunos que no se están metiendo, pero... Luego revisamos a ver si estáis todos. Me fijo en tu caso y en el de Lucho, que sé que... Lo lleváis intentando y no está saliendo. Vale. Pero no debería ser un problema porque yo no he puesto ninguna limitación de puntos ni de nada. Y a veces que sí que pongo 50 puntos para que sea la gente... ¿Sabes? Para que la gente que... Pues que no sea tipo aprovechada y que llegue el primer día. Pero hoy no he puesto nada. Hoy lo he puesto libre, total. Me está extrañando que no... Que no funcione por eso, ¿sabes? De normal, le he puesto algunas limitaciones, pero es que hoy las he quitado todas. Va, Maxi Ojeda. Ya es la segunda sala que me sale con esto, ¿eh? Y... Voy a llevar el daño. Era con Joyner, pero no pasa nada. Aquí tenemos con Joyner de Milamores, ¿no? Buena borras. Se mueren de sustos. Voy a llevar el daño. Nada he visto nada. 19 de daño y 19 de rango, ¿eh? Qué justito. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por esos 87 me saco... Vamos a ver la secreta o que... Muy bien, Ball. Aquí ultimando porque mañana ya no ha habido vacaciones. Volvemos el día 19 y... Bien, bien bien. Pues me iré a la playa unos días. De chill. Silver. Por esos 33 me saco. ¿De qué pueblo eres? Yo soy de Turis Valencia. Ajavea o Adenia, no lo sé. O no, no es para allá, por eso. O no, no es para allá, por eso. Normalita la run, ¿no? Con las Plissings y todo. Es imposible, parece que tiran espectral pero no te pegan, no. Tú estás protegido sobre esas rocas. Los valencianos se te van muy bien ser las paellas. Hombre, si tú les vas y pones... Haces un vídeo poniendo que eso es paella valenciana. Y le pones lo que te da la gana, pues... Es como si yo digo, voy a hacer asado argentino y le meto ahí... Pues... medio kilo pimientos. Y nada más. Y digo, mira que asado argentino me he hecho. Pues... ¿Vosotros os trigreáis? Pues claro que sí. Tócate los huevos y aprieta correa. Tócate los huevos y aprieta. Todos los días. No, se agarró la R. Bueno... Es una run sola. Porque si no, pues generaríamos múltiples R's y llevaríamos la streak a donde quisiéramos. Pero sería infinita. ¿Me entiendes, Santi? ¿Me entiendes lo que pasaría? Generaríamos... En la run de antes podríamos haber generado literalmente una streak infinita. ¿Sabes? No, con una wildcard... Uy, va. ¿Yo tengo el juego al cien por cien? Sí, este es un archivo al cien por cien. Con una wildcard y una R... O con... Un... Con la esto de doble activo. Con una interrogante. Hay maneras. Buenas, glitchybots. No, no, no. a los que venís todo el día a decir, los valencianos y la paella, ¿eh? ¿Cómo os pica? Igual de pesados. Hasta la saciedad la gente, tío. Si hacéis una receta como el culo, os lo tendremos que decir. Ya está. Si le ponéis macarrones al arroz, que es lo único que falta, pues os lo tendremos que decir. Por lo tanto, hace bastante que no me como una buena paella, ¿eh? Tío, las bombas de ese mamón, tío. ¿Qué vas a regalar cuando hayas 10.000 loras a ti te vamos a regalar, Lucho? El certificado te lleva a esta sala donde están todos los objetos del juego y tú agarras uno. Bueno, si deciden dejarte morir de hambre, pues es lo que te llevas, ¿no? El orden es de ID. O sea, están ordenados por ID. Vale, pues GG. Vale, pues me voy a echar una Sarun al Cuphead prometida. Vale. 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 Gracias por ver el video.